Él nos decía que el autor de este canto debía estar muy enamorado de Cristo para poder decir la historia que narra o el desahogo que da este autor en este canto. Yo, viendo el canto, antes de practicar, lo dividí en tres fases. El llamado, la conversión y el envío del Evangelio. Porque precisamente en estas tres estrofas lo narra. Es precisamente una historia, una conversión. Por decirlo así, digamos, será un seminarista, será un párroco, será un sacerrota, una religiosa, no se sabe porque no especifica quién es. Pero la persona que es, de verdad que escuchó el llamado de Dios y lo puso en práctica. Así que espero que le guste. Bien. Un aplauso para los hermanos. Música, maestro. 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 Tus palabras necesiten las ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente por no saber de ti. No te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, no me desea Señor. Sin entender mis manos sin transacción, desorienten mis labios, mi fuerza en la oración. Lévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente por no saber de ti. No te falte la esperanza, no te falte la esperanza, no te falte la esperanza.